¡Cumbia! ¡Cumbia! Este es tu grupo favorito, niña Ya tú sabes Lo que yo siento No sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte No quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido Que nunca te vayas de mí No quiero Que deje sentir amor por mí Yo te ruego Que nunca te vayas de mí Miguel Temos Y su grupo Los dedos Lo que yo siento No sé comparar No sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte No quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido Yo te pido Yo te pido Que nunca te vayas de mí No quiero Que deje sentir amor por mí Yo te ruego Que nunca te vayas de mí Que nunca te vayas de mí Cuánto Cuánto te quiero Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Nubia! Ya lo sabes ¡Suéla el desabrazo! ¡Yep! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estas ganas de besarte, mi amor Con ganas de amarte, mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Miguel Tepo y su grupo Lo tengo Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarte, tus celos absurdos Esas ganas de besarte, mi amor Con ganas de amarte, mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Música 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 Y este es tu grupo favorito Música 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 Extraño todo de ti Música 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 Decirme adiós Este dolor me está matando Y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad Y te encontré con tu nuevo amor Y este dolor me está matando Y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad Y te encontré con tu nuevo amor Y yo sufrí por tu 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 amor Gracias por ver el video 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 Kumbia Kumbia Música 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 Te necesito Te necesito Música 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 ¿Qué tú sabes? ¡Dóna de sabroso! 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 Tu grupo favorito, mi niña Cumbia Estoy enamorado, enamorado De tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado Siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado De tu sonrisa, enamorado, enamorado De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado Como un tonto enamorado, enamorado Soy de tu mirada, de tu sonrisa Estoy enamorado, enamorado De tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado Siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado Estoy enamorado, enamorado Soy de tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado Soy como un tonto enamorado, enamorado Soy de tu mirada, de tu sonrisa Enamorado, enamorado, enamorado Soy de tu sonrisa Enamorado, enamorado Estoy de tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado Como un tonto enamorado, enamorado Estoy enamorado, enamorado Soy de tu mirada, de tu sonrisa Cumbia 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 ¡Gracias! 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 Mi linda niña bonita, mi dulce, linda princesa, cuando estoy a tu lado, me pones muy nervioso, Más me aferro a ti Mi único y objetivo Es tu amor conquistarlo Te quiero yo de verdad Te quiero mía nomás No para los demás Te quiero Te quiero Cada vez que te miro me derrito Te quiero Te quiero Con todo mi corazón Eso no cambia Mi linda niña bonita Mi dulce linda princesa Cuando estoy a tu lado Me pones muy nervioso Más me aferro a ti Mi único y objetivo Es tu amor conquistarlo Te quiero yo de verdad Te quiero mía nomás No para los demás Te quiero Te quiero Te quiero Cada vez que te miro me derrito Te quiero Te quiero Con todo mi corazón Eso no cambia Te quiero 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 Cumbia Cumbia Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo mi eso Y me conquistó Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí a la niña de mis sueños, es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar, con su corta falda y su diosita Y me enamoré de su vida cara, y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Y este es tu grupo favorito, mi niña ¡Cumbia! Hace tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón se encuentra muy vacío Estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Tengo un nuevo amor Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Siente la pasión dentro de mis venas Hace tiempo que mi corazón dejó de amar Mi corazón se encuentra muy vacío, estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor nace en mí Una linda mujer que me ayuda a olvidar Solo con besas tus adiós dentro de mi corazón nace un nuevo amor Solo con besas tus adiós dentro de mi corazón nace un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas Miguel Teco, hijo duro, lo tengo Hace tiempo que mi corazón dejó de amar, mi corazón se encuentra muy vacío, estos recuerdos grabados en mi mente No puedo olvidar tu engaño y tu traición Un nuevo amor nace en mí Una linda mujer que me ayuda a olvidar Solo con besas tus adiós dentro de mi corazón nace un nuevo amor Solo con besas tus adiós dentro de mi corazón nace un nuevo amor Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas Tengo un nuevo amor dentro de mi corazón, siente la pasión dentro de mis venas Ay Música Cumbia Y este es tu grupo favorito ni niña Chénez Sals Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella lo extraña, lo quiere y lo piensa Él no responderé, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírame, que te amo solo a ti No comprendo por qué tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte Solo dejé de insistir Yo te amé Te adoré Juro que te amo Miguel Tepo Y su grupo Los Tepos Vivo enamorado de una linda mujer Ella no me quiere, piensa en alguien más Ella no extraña, lo quiere y lo piensa Él no responderé, no lo hace y no lo hará Tú no necesitas llorar ni sufrir Volpea y mírame, que te amo solo a ti No comprendo por qué tú sufres por aquel Nunca dejé de quererte Solo dejé de insistir Yo te amé Te adoré Juro que te amo Música 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 Gracias por ver el video 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 Así somos Y este es Miguel Y este es Cumbia Música 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 Y Música 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 piso, pondré la luz, no te vayas, por favor, tengamos un bebé y un perro. No te vayas, por favor, en que el piso pondré la luz, no te vayas, por favor, tengamos un bebé y un perro. ¡Suscríbete al canal! 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 So, ya tú sabes Este es tu grupo favorito, mi niña Gracias por ver el video 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 So, ya tú sabes Cumbia 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 y 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